It's time to use your game It's time to use your game I love your social game I love your social game It's time to use your game Ufff 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 A ver si termina ya el retiro espiritual Uff Uff Lolo lo 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 Lolo lo 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 Te salvaste porque no cogemos el tiempo Puede ser O puede ser Con las manos Con el pintado O algo de eso Yo lo vi como recargar Yo creo que lo llegue a ver recargar Estaba haciendo el gesto A ver chavales Eres el cirio que llevo 10 días sin jugar Y que me está costando muchísimo Voy a dar el mejor espectáculo que pueda Pero, pero también ahora A ver chavales A ver chavales No lo he llevado por si acaso Pero en 24 un solo Cuando lo volteaste no tiene munición Entonces lo he recargado Entonces lo he recargado ¿Qué es lo que me viene? Es pecado, ¿no? Y hay mucho césped, ¿no? Un poco pecado en los gráficos, tío. Y creo que hay un poquito un pecado, creo. No lo veo. Ah, ya vi. No, no, no. de tercio coge almas del 7 que ya que no hice rojo nos falta bala ah carina ah 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 Tío, una ace aunque sea, ¿no? Mata, una ace, una berry, si tú quieras, pero dame una, ¿no? A cuatro. Ok. No, 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 no. Qué va a tirón es, tío. Qué va a tirón el coche, tío. Hola Irmo, estás guapo, ¿eh? Hola Turión, ya se acabó lo bueno. Bueno, todavía sigo de vacaciones, pero se me acabó, sí. En casa estoy ya. Se me ha disparado eso, tío. Se me ha disparado, se me ha disparado, se me ha disparado. Me da la sensación de que no está jugando nadie, tío. Se me ha disparado, se me ha disparado. 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 Se me ha disparado, tío. Se me ha disparado, se me ha disparado. Se me ha disparado, se me ha disparado. ¡Oh, hey! Mira el labio mía, ¿qué tal? Espérate, da ni un momentito. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Pero tú, ¿qué se tragan las balas, esto? ¿Por qué se atragan las balas? Eh, boom, mira un labio bien Las vacaciones bien Está atragando muchas balas, eh, tío Tiene la colina ¡Hombre, ya, hombre! ¿Estos choques que son, tío? No veo una castaña No veo una castaña No veo una castaña No veo una castaña Voy a tirar por aquí Ya no veo nada Hola, Kake Sí, ya disfruté de mi tieso a vacaciones Vacaciones tiesas Ya volviste del fin del mundo ¿Dónde te fuiste? Si no lo he hecho mal Me he suscrito tres meses seguidos Cara de fiesta, cara de fiesta, cara de fiesta Cara de fiesta Cara de fiesta, loca A ver Sara ¿Se has suscrito? No, a mí no me sale De luego Cara de fiesta, cara de fiesta, cara de fiesta Es como un verdadero Y eso, alguien Muchísimas gracias, Merulabio Por esa pedazo de suscripción Del frescorum Gracias, amiga ¿Ya volviste de Galicia? ¿O sigues en Galicia? ¿Te has pelado, Jesus? Sí, pela a Galion Me corté el pelito Allí me lo corté Gracias, ultimillo Por esa pedazo de suscripción Del frescorum Car Superprima A ver si por aquí Puede estar bien ¿Te enteraste que al Manuel Le toco la Bonoloto? No creo yo que le toque la Bonoloto No creo yo que Ni con un palo le toquen al Manu Encima que hay que cambiar las cortinas por él Ni viene a saludar Se habrá tocado metido, ¿no? Vamos, Jesus Vamos Es que voy a la altura Bien, caque Comerme los huevos puto con Muchas gracias, cake Quiero hacer el tato plano por ahí, tío ¿Qué me decís, tío? Porque es sin anumo de lucro Solo es para el disfrute de mi menda Me queda corta Me queda corta, tío Y Y Y Y Y Y No tengo yo muchas balas para mamonear eh. Manáña vuelvo a mi vida rutinaria. Dar vueltas por Madrid en coche o furgoneta. Ese es tu rayete. Ahora es taxista, taxista tío, conduce con Uber. Ubercake. Me tengo cajón 3 y me quiero caer exactamente. No tengo cajón 3 y me quiero caer exactamente. No tengo cajón 3 y me quiero caer exactamente. Volvió señor, volvimos Michael. Ya hemos volvido. Bueno Jesus, para que el juego deje de fumarse las balas de forma basta y alguna solución. Pues a mi se me acaba de fumar un montón de balas eh. Si la encontramos, pasadla eh. Y si campoma está afuera en 2 segundos chaval. Esto es algo menor, que alguien tendrá que venir. Vamos a ver con el D10. Quasi muero por Lutetis. Quinto Juan. Una Lynx tío. Una Lynx. El otro tenía Lynx tío. Está interesante eh. No voy a buscar. Ya no puedo darmeивает i ella. No me voy a buscar. Zona Juego 1 o Zona Juego 2 Zona Juego 2 ¡Suscríbete!